Bienvenido a nuestro canal. La guerra en Ucrania continúa a toda velocidad. Todos los días, llegan noticias de conflicto desde la línea de fuego. Se afirma que la pérdida de soldados del ejército ruso en la ocupación de Ucrania, que desgasta al ejército ruso, supera los 200.000. Últimamente se ha hablado mucho del nuevo plan de ola de movilización del ejército ruso para cerrar las brechas derivadas de las bajas. Por supuesto, el único plan del líder ruso Putin es no movilizar nuevos soldados. Desde el comienzo de la guerra, Putin ha estado tratando persistentemente de tomar a Bielorrusia como bando. Rusia no ha podido obtener todo el apoyo que quería y soñaba de Bielorrusia hasta ahora. Las puertas están cerradas para Putin, que quiere ver soldados bielorrusos en Ucrania. También puede haber confundido a las autoridades bielorrusas en las reacciones de los opositores a la guerra. Como los rusos, los pueblos indígenas y los bielorrusos se unen para resistir la guerra en Ucrania los activistas contra la guerra en Rusia encuentran apoyo y solidaridad en una creciente red de resistencia formada por la diáspora rusa, las minorías indígenas y étnicas y los bielorrusos. Anastasia Witz, una productora de arte con sede en el Reino Unido, aún no se había levantado de la cama cuando su teléfono vibró la mañana del 24 de febrero con notificaciones de noticias sobre la invasión de Ucrania. A pesar de la conmoción, lo primero que hizo en las redes sociales fue, esta guerra no es para mí. Mirando hacia atrás, dijo que se sintió, obligado a reaccionar de inmediato para demostrar que entendía lo que estaba sucediendo y que no era parte de eso. Witz se fue de Rusia hace años después de que Putin asumiera la presidencia, sabiendo lo que significaba para el futuro del país la llegada al poder de un exoficial de la KGB. En el Reino Unido, se encontró alejado de la política diaria de su tierra natal. Witz dijo, pasé la mitad de mi vida en Gran Bretaña, no me siento ruso todos los días. Solo se me recuerda si alguien pregunta de dónde es mi acento. Este entendimiento se erosionó rápidamente cuando las bombas cayeron sobre las ciudades ucranianas. Witz pronto se vio envuelto en una situación en la que su identidad como ruso ahora tiene un peso diferente, y decidió tomar medidas. Un mes después de la guerra, Witz había fundado The Voice of Russia, o TVOR, una organización sin fines de lucro compuesta por creadores rusos de todo el mundo Unido contra la guerra en Ucrania. Witz también trabaja como voluntario con refugiados ucranianos en el Reino Unido con el proyecto, Hogares para Ucrania. Witz no es una excepción entre los inmigrantes rusos dispersos por todo el mundo. Si bien los rusos de la diáspora a menudo se encuentran en el extremo receptor de sentimientos condescendientes, muchos unen fuerzas con activistas contra la guerra en Rusia y la vecina Bielorrusia para formar una red creciente de resistencia global que ha sido ignorada en gran medida. Podría desempeñar un papel destacado en las protestas contra la guerra, a pesar de la intensa presión de que incluso un funcionario del ayuntamiento podría ser condenado a siete años de prisión por criticar la guerra. Los activistas están reuniendo pruebas para contrarrestar la desinformación, ya que la mejor arma de Rusia es el control de la narrativa. Alexe Miniailo es un político de la oposición que ha sido arrestado por su activismo en el pasado, pero eso no lo ha frenado. El día que comenzó la guerra, Miniailo llamó a sus amigos y colegas para planificar. La gente quería reunirse en Moscú, explicó Miniailo. Miniailo dijo, los convencí de que no fueran porque era peligroso. Asumimos la responsabilidad de hacer más que ir a las protestas callejeras. Desde entonces, Miniailo y sus colegas recopilan estadísticas y buscan la opinión pública para su proyecto Crónicas. La idea surgió de la necesidad de abordar la propaganda de Putin y la necesidad de armar encuestas falsas, lo que llevó al Kremlin a afirmar falsamente que el 70% de los rusos apoyaba la guerra. Según Miniailo, este número está significativamente inflado por la inclusión de tropas enviadas al frente y por quienes temen las consecuencias de decir lo contrario. Miniailo, cuyo proyecto permite a los rusos contra la guerra a abordar el falso consenso del Kremlin, dijo, las dictaduras se basan en la ilusión de la mayoría y la gente piensa que la mayoría comparte los objetivos del Estado al aprobar sus acciones. Desde febrero, el equipo de Chronicles ha realizado siete encuestas con hallazgos que pintan un panorama muy diferente. Los datos se recopilaron interrogando a una muestra representativa de 1.800 personas a la vez. Aquellos que dijeron que apoyaban la guerra en las encuestas de Chronicles dijeron, ¿deberían terminar las operaciones espejales lo antes posible antes de alcanzar los objetivos militares, o debería el ejército ruso luchar hasta que Ucrania sea derrotada? Planteó la pregunta. Miniailo dijo, después de múltiples experimentos, descubrimos que el nivel real de apoyo es de alrededor del 25 a 35%, que es un nivel más realista de apoyo a la guerra. Lo que es más importante, desde marzo Chronicles ha registrado un repunte en las actitudes de la gente hacia la guerra. El apoyo está cayendo y no vemos ningún factor para cambiar eso, dijo Miniailo, y señaló que los fanáticos señalaron que la prolongación de la guerra o la incompetencia podrían cambiar su postura. Miniailo dijo, la guerra es cada vez más larga y la gente ve incompetencia, si no crimen. Esto lo confirman los documentos del Kremlin filtrados recientemente que muestran un apoyo menguante a la guerra. Si bien las crónicas causaron controversia en el país y en el extranjero, como resultado recibió mucha publicidad, especialmente los rusos mostraron su apoyo. Reconociendo que es difícil saber qué está pensando la siguiente persona en medio de la propaganda, Miniailo dijo, es alentador para las personas saber que no están solas. Diaspora está al frente de la oposición en manifestaciones contra la guerra. Los grupos de la diáspora son esenciales para coordinar la acción contra la guerra. Entre ellos se encuentra la joven activista Vladislava Petrova. Aunque su familia se fue de Rusia a Italia en la década de 1990, él siempre ha estado comprometido con Rusia, haciendo oír su voz en temas como la discriminación LGBT. Cuando estalló la guerra, Petrova se convirtió en una «activista total». Como explicó, cualquiera con un poco de conciencia no podía quedarse callado. Muchos de nosotros comenzamos a organizarnos sin ningún conocimiento previo de cómo hacerlo. Actualmente coordina las actividades de la comunidad democrática rusa, que ha estado encabezando protestas desde febrero, apoyando recaudaciones de fondos y facilitando una red global de grupos rusos contra la guerra, desde Nueva York hasta Seúl, como lo describe Petrova. Inicialmente, los activistas rusos participaban en protestas organizadas por grupos de la diáspora ucraniana, pero finalmente decidieron realizar sus actividades por separado, en parte porque, como explica Petrova, nos dimos cuenta de que podría ser doloroso para el pueblo ucraniano vernos allí. Esto significó que los grupos de la diáspora podrían conectarse entre sí y operar dentro de Rusia lejos de la presión que enfrentarían. Petrova dijo que esto no tiene precedentes porque los inmigrantes rusos no tienen una cultura de «permanecer unidos» y carecen de estructuras comunitarias sólidas en el extranjero. Dado que la guerra fue un shock para muchos, tuvieron que actuar rápidamente para construir estas redes desde cero. Estas redes son importantes para proporcionar un espacio compartido muy necesario. Petrova compartió su experiencia de asistir a reuniones contra la guerra en Italia, donde grupos bielorrusos, ucranianos, rusos y locales se reunieron bajo un mismo techo, y esto le dio una sensación de empoderamiento. De manera similar, Witt se encontró una manera de ayudar a elevar las voces de los artistas ucranianos ayudando a una revista belga a publicar un número especial para artistas ucranianos. Witts dijo, no vamos a dejar nuestra huella en este proyecto. En estas áreas, los grupos indígenas y de minorías étnicas rusas tienen una fuerte presencia. Tuyara es una etnia saca de Siberia, Yakutia. El racismo y la discriminación que enfrentó Tuyara mientras estudiaba en Moscú influyeron en su decisión de abandonar el país. Inicialmente se unió a las protestas de otros grupos rusos, pero después de ver el efecto devastador de la movilización de Putin sobre las minorías, decidió que los grupos étnicos deberían organizarse por separado para llamar la atención sobre su propia causa. La Free Buryatia Foundation ha descubierto que los buriatos étnicos tienen ocho veces más probabilidades de morir en la guerra que los rusos eslavos, y los tubanos tienen diez veces más probabilidades de morir. Fundó la rama londinense de las minorías indígenas contra la guerra de Rusia, junto con otras personas pertenecientes a minorías que vivían en el exilio. Muchas mujeres de etnias fueron a protestar porque el ejército ruso se llevará a nuestros hombres si no hablamos. Para algunos, colaborar con otros grupos pacifistas rusos es importante para su causa. La relación entre nosotros es excelente y otros grupos fueron de gran apoyo cuando organizamos nuestra primera protesta. Difundieron la noticia, trajeron micrófonos y parlantes, tomaron fotografías y proporcionaron un asistente para garantizar que todos estuvieran seguros. Los pueblos indígenas en el exilio protagonizaron diversas acciones internacionales como el saludo de la paz y la amistad, así como protestas frente a las embajadas rusas. Inspirándose en las antiguas tradiciones indígenas, amarraron cintas multicolores en una cuerda, en la que estaba escrita la palabra, paz, en diferentes idiomas de los pueblos de Rusia. Recientemente, grupos indígenas enviaron un llamado al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llamando la atención sobre las amenazas que enfrentan los activistas indígenas contra la guerra. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por mirarnos.